Y aquí en estos parajes que tenemos en la arboleda de Buñuel, vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar con Jesús Yoldi, presidente de Cruz Roja local, que lo tenemos aquí a nuestro lado, que parajes tan bonitos tenemos y que bien tanto verde, casi en medio del pueblo, esto es una maravilla. Esto es una gozada y bueno, pues qué mejor sitio que aquí para disfrutar del aire y de la naturaleza, ¿no? Un rato. Y un ratico. Bueno, ya hemos visto esa plantación del Día del Árbol del colegio, también Cruz Roja ha ayudado, apoyado también al Día del Árbol con el Colegio Público Santa Ana. Sí, colaboramos en el Día del Árbol, era el Día Internacional de la Salud, nuestra salud, nuestro planeta. Y en base a eso, bueno, pues decidimos colaborar en la plantación de los árboles, junto con la Asociación de Padres, con los chicos del colegio. Y quería, pues me das pie para darle las gracias al Ayuntamiento por la colaboración que tuvo en prestarnos la furgoneta y el ir a por los árboles, el prepararnos los agujeros para la plantación. En fin, le queríamos dar las gracias por eso. Bueno, pues esa plantación ya ha sido, es verdad que es todo, es todo vida y sano y sobre todo plantar y que tengamos mucha naturaleza y la cuidemos, eso es lo más importante que tenemos. Esperemos que en pocos, en pocos años podamos disfrutar de la sombra de estos pinos que hemos puesto y bueno, y seguiremos haciendo cosicas por el bien de todos. Y hablando de esas cosicas que dices, Cruz Roja, ¿qué cursos tiene Vivos ahora en ese momento? ¿Cómo está? Mira, ahora mismo tenemos, es que estamos todo el año con el tema del enredarte que es el apoyo a las personas mayores para la memoria. Estamos los martes y los jueves por la tarde de 5 a 7 y luego los martes a la mañana pues viene una psicóloga también a impartir una charla de... para personas mayores que es el... perdona que ahora mismo estoy, 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 me he quedado en blanco. Eso, pues para los mayores sí, escuela de bienestar, perdona. Y es eso, pues los martes para... bueno, y por las tardes yo estoy en el... en la sede y ahí estamos, estamos haciendo cosicas con ellos. Sí, porque además todos que van a lo de enredarte que estaban con ganas de empezar y que dura todo el curso y que es muy bueno para la memoria, están súper contentos. El que más disfruta yo, os lo juro, os lo juro que soy una de las personas que disfruta haciendo la clase con ellos, porque eso es... es la hostia, es disfrutar con ellos, es... y muchas veces pues eso, es... me dicen Jesús, que corres mucho, digo, pues si soy cógico, ¿cómo voy a correr? Y no, pues sí, no, pero estoy muy, muy, muy a gusto, muy a gusto. Por lo demás, nuevas incorporaciones, ¿cómo están los voluntarios? Bueno, pues ahora mismo estamos en el tema de nueva incorporación, que hay un chico, Javi, Javi López, que ha entrado con unos bríos tremendos y me propuso de reactivar Cruz Roja Juventud, aparte de hacer otras cosas y demás, adelante, adelante. Y luego, pues vamos también a ver si podemos ya tener una persona ya con responsable de comunicación, que es Bea, yo voy a intentar... A ver, convencerla, yo creo que no hagan... que sí, que no hagan ningún problema. Es mejor así ir derivando también y que entre gente nueva y poder... y no tener que hacer tú todo, más que cada uno de legal... Os lo juro, os lo juro, os lo juro que llega, ha habido este año con las riadas y demás, me he sentido con ganas de arrojar la toalla, pero bueno, no, 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 porque no está en mí eso, con que nada, ahí estamos siguiendo y a ver si salen nuevas cositas. Bueno, ahora ya entramos en abril, todavía queda poco de curso, que digo, pero a medio, corto plazo, ¿qué intenciones tenéis de hacer? Que no se entere nadie, queremos hacer la acampada. Ah, volver con la acampada cruja para los jóvenes. Exacto, pero que no se entere nadie, que esto es secreto. Estoy preparándolo ya, pues ok, a los jóvenes sí que les gusta. Mira, estamos en ello, pero nos surge un problema, que es que los impedimentos que nos ponen desde Pamplona... Bueno, no son impedimentos, son cosas que tenemos que cumplir, pero vamos... No, lo que tenemos que seguir ahora para hacer eso, son complicadas. Es complicadísimo. Con menores. Con menores y demás. Y entonces, yo lo que le estoy mirando de sacar, de convencer, es vamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces, hablar con los padres, un permiso especial de los padres que nos dé a nosotros. En fin, nosotros vamos a cumplir toda la normativa que tenemos en nuestra mano y a ver si podemos, que sea, aunque sea, si no nos dejan pasar una noche con los que es buena, sería, pues, venir a la mañana y a la tarde, veríamos a ver, estamos mirándolo y estamos, sobre todo Javi lo está estudiando, y está mirando de coger a gente joven, está, me dijo el otro día, me dice, ya tengo cogidas a cinco o seis chicas y chicos, a ver... Digo, joder, pues esto está bien. Con quienes estamos, veremos a ver lo que nos depara, veremos a ver si tenemos un poco de suerte. Y desde la provincia, perdón, y desde la provincia nos, se tapan un poco y podemos hacer... Es que en algunas cosas... Es que sí, es que sí, tenemos que cumplir todo lo que nos manden, nos piden los requisitos de cualquier campamento donde están monitores, críos de acampada durante una semana. No es lo mismo, no. Pasar una noche 26 monitores o 20 monitores con 40 críos, que es... pero bueno... Y la puerta de casa también, te quiero decir que nunca ha pasado nada, pero coges al chico, llamas a la madre y se acerca aquí. Así es, no pasa nada, no pasa nada, pero veremos a ver, lo intentaremos hacer de esa manera. A trabajar con ese tema y a seguir. Y eso sí, lo que quiero es que daos las gracias. Ya sabes que siempre lo digo, no me cansaré nunca de agradecer a vosotros, a vosotros dos, la labor que estáis haciendo con nosotros, dándole voz a todo lo que hacemos. Simplemente eso, gracias. Somos unos colaboradores, más sabes, te lo decimos siempre, todo lo que necesites, ya tienes nuestros teléfonos... Muchísimas gracias. Y allí estaremos como manda los canales. Pues nada, muchas gracias. A seguir trabajando, y mucho, y muy bien. Después de lo que hemos pasado, ahora hay que echarlo todo y dedicarlo a los mayores y los jóvenes. Son dos años que hemos estado sin poder hacer nada, aunque Curruja siempre ha estado ahí llamando, teniendo otras cosas, hemos hecho otras cosas. Pero la verdad es que ahora toca descargar un poco toda esa adrenalina que hemos estado durante dos años reteniendo, y ahora pues eso, toca un poco desparcir, de estar aquí, disfrutando. Claro que sí. Oye, pues Jesús, encantada de hablar contigo y para lo que necesites. Muchas gracias a vosotros. Gracias.